Ante la pandemia del coronavirus y como medida preventiva, padres de familias optaron por no enviar a sus hijos a las escuelas y en algunos planteles se observó poca afluencia de alumnos a pesar de que este viernes, de manera oficial, inicia la suspensión de clases y reanudarán hasta el 20 de abril. En recorrido por diversos planteles de Villahermosa, se observó que los maestros acudieron a las aulas, pero hubo escasa respuesta en asistencia de alumnos. El director de la escuela primaria, maestro tabasqueño, Ricardo Morales Hernández, comentó que este día solo acudieron a clases 35 de 314 alumnos, es decir, menos del 15% de la matrícula en ese plantel. El día martes que iniciamos clases asistieron nada más 100 niños el día de ayer 120 y hoy tenemos una población como de 35 alumnos. O sea, ¿no vinieron la mayoría? La mayoría, no, es que se lanzó un comunicado a nivel de escuela donde se les decía, precisamente por las indicaciones que nos han dado en secretaría, cada padre tenía que traer un pase de entrada a la escuela y una medida de precautoria. Así también la directora de la escuela primaria, Alfonso Caparroso, Rosa Virginia Carrera Yergo, dijo que muchos estudiantes no llegaron a clases como medida precautoria. Les señalé a los padres de familia que si los niños que nos apoyaran, de que si había niños con problemitas de que presentaran fiebre, dolor, tos o tos seca o dolor de garganta, que nos apoyaran de no caerlos. Sin embargo, ya ellos están apoyándonos de esa manera y nada más, ya ahorita en el primer filtro traen su recadito, donde ya ellos me firman, donde ya exista una corresponsabilidad, tanto ellos como padres, nosotros aquí como docentes o directores. ¿Y cómo ha estado la afluencia de estudiantes? La verdad, al primer día que fue 17, sí llegaron un poquito más, pero sí ha bajado. Pero bueno, nosotros tenemos que entender la situación. Cabe mencionar que este viernes se inicia la cuarentena para más de 500 mil estudiantes de nivel básico, a quienes los profesores y padres de familias tendrán que apoyar en tareas sobre diversos temas en sus respectivas casas. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.